Y como un hecho inaudito e insostenible fue calificada la situación de desgobierno que se vive en el país, según especialistas, el politólogo Fernando Tuesta y la presidenta de Transparencia Adriana Urrutia coincidieron en señalar que esta crisis es responsabilidad del Parlamento. Sin presidente de la República, sin vicepresidentes, sin presidente del Congreso, un hecho inaudito. Esto quiere decir que no hay gobierno y esa situación de desgobierno es inconcebible. Una situación que podría llenarse de calificativos, pero que se trata de un hecho inédito, sin precedentes en el Perú. Manuel Merino renunció en la víspera a la presidencia que tenía por encargo y lo propio hicieron los integrantes de la mesa directiva del Congreso. Han sido incapaces el día de ayer en la noche de ponerse de acuerdo por el país, de poner fin a la situación de anomía en la que estamos, de recuperar la democracia, porque la semana pasada hemos estado en un gobierno autoritario. Más de 24 horas sin un solo representante del gobierno, con el agravante de estar en medio de una crisis sanitaria y económica. Tenemos dos jóvenes fallecidos hace días, que expresan toda la manifestación de una generación que lo que quiere es que quienes gobiernan respondan a las necesidades de los ciudadanos. En la calle está la ciudadanía y ese es un factor que tiene que leerse con mucho cuidado, porque ellos podrían ser responsables de la gasolina que está tirando ya al fuego de varios días. Para el politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, y la presidenta de Transparencia, Adriana Urrutia, existe una sola institución responsable. Esta situación que tiene al país en vilo es una situación que es responsabilidad del Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene el deber de poner fin a esta crisis que él mismo ha iniciado. Fueron ellos precisamente quienes vacaron a Vizcarra y entronaron a Merino y el desastre que ya dura una semana. Y creo que ya la gente ubica de manera central quienes son estos responsables. Las urnas castigarán o premiarán el desempeño de los partidos en este complejo contexto. Katia Gutiérrez, Canal N.